Rompió en llanto y hasta pidió perdón, luego que fuera intervenido por personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Nuevo Chimbote. Rafael Salvador, de 18 años, no cesaba de llorar y trataba de convencer a los agentes que un amigo lo había obligado a robar. Sin embargo, estas excusas no daban resultado, pues los vecinos del asentamiento humano Villa Municipal lo acusaban de haber intentado asaltar violentamente a una joven. Primero, dijo que todo había sido un malentendido, luego que no recordaba nada y finalmente aceptó que interceptó a su víctima, pero solo la había cogido del cuello. Ha sido un malentendido, estaba borracho y cometí un error que no debía hacer, por favor, perdón. ¿Y a qué has hecho? Ha sido un error, no me tocan bien, no más por favor, ha sido un error, no más vine borracho y no sé qué me pasó. Yo no he robado nada, yo no he robado nada, yo solamente la agarrada de acá, no fue eso, no más así. La rápida acción de los vecinos logró la retención de este sujeto, que luego fue llevado a la comisaría de Buenos Aires para proceder con la denuncia respectiva.